Que se ahogó el niño y su hermano se recibió a tratar de ayudarle, y se ahogó. Y entonces ahí se escucha, ¿no? Sí, sí. Yo sí he escuchado la llorona. O sea, ¿cuándo alguien va a fallecer? Sí, la vi. Tres, cuatro días. Avisa. Sí. Me estoy repitiendo, porque cuando salí no me dijo que existían estos de mis tiempos. ¿Por qué no me dijo? Vamos a ver una meseta. Y a mí me dan instrucciones que me mueva de un lugar a otro. Entonces, como comandante, tú tienes que ver dónde van a permanecer. ¿Qué tal, bicheros? Espero que se encuentren bien en compañía de sus seres queridos. Hoy nos encontramos en un pueblo. ¿Cómo se llama el pueblo? Ticamachalco. La laguna. La laguna. Aquí en Puebla. Ticamachalco. 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 Pero, ¿qué creen? Vamos a ir de cazafantasmas. Vamos a ir a un panteón, al panteón de aquí del pueblo. Y vamos a buscar brujas, porque cuentan muchas leyendas que aquí se aparece. Bueno, ahorita nos vemos que estemos en el panteón. Pues bueno, ya estamos entrando al panteón. Y bueno, este, aquí veamos. Dicen que pasan muchas cosas muy, muy fuertes. Entonces, vamos a ver si nos pasa algo el día de hoy. No, espérate. ¿Cómo que? A ver si nos pasa algo. ¿Puedo acabar con las zumbas? Por las nubes. No, no, no. Por las zumbas nubes. ¿Qué haces ahí? Te pasa. Mira, mira, mira. ¿Alumbraste ahí? Y pareció que allá caminó algo. No manches, ve. No, aquí, aquí. O sea, ahí sobre esta capillita. Dicen, no, acá no. Jueguen la ouija. Se llama Cialum. La cruz esta. Ay, se vio algo a la verga. ¿Ya viste? O, o, ahí se ve algo. ¿Ya viste? Ajá. Vamos también. Los enanitos. Ay. Hola. ¿Lis de Gladys? 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 Te van a cerrar las patas de nuevo. Hola, ¿Lis de Gladys? ¿Cómo estás? Hola. ¿Lis de Gladys? Pues bueno, estamos aquí. Venimos a este cementerio. ¿No? Que realmente... Pues yo no creo que haya algo aquí, ¿no? Que pase algo. ¿Por qué? ¿Tienes interferencia en tu imagen? No. ¿Yo sí? Ah, ya. Ya, no podía enfocar. No, no hay más. Escucho. No, no hay más. ¿Escuchaste algo? ¿Escuchaste algo? ¿Escuchaste? Vamos, acá de este lado. No. No hay más. Realmente... Ya son cuerpos que fueron prestados para un fin. De este lado. Y las almas pues andan por otro lado. A mí me da más miedo, no tanto en el cementerio, si me da miedo de que salga una serpiente. molosos que es una cascabel con un veneno potente y aparte son serpientes muy muy agresivas eso es lo peor tiene un experto en frijal y no hay pedo soy experto en frijal y vean nada más son las 12 de la noche no sé es que por la orillita porque pues que es una veladora prendida a esta hora eso a ver espérate quién falta pero para la luz hay que tomarnos unas luego claro que sí no es miedo, no es miedo es precaución es que sí se oye, sí se oye, sí se oye, sí se oye en cosas pero no, pero falta gente ¿cualquier cosa? pico panza ahorita no se van a dar cuenta pero cuando revisen los videos yo estoy grabando vamos a ver, traemos aquí un compañero o un amigo trae una luz ultra rosa ¿cómo se llama? viste eso voy a poner la luz ultra rosa ¿qué? ¿para que vean? ¿pasa alguien güey? sí güey te lo juro por dios sí, ojalá que la cámara lo haya es que sabes que que mi lámpara no es muy potente pero ¿vieron eso? ¿qué? acabo de pasar algo güey, va al día si ya lo vimos te lo juro si va a pasar algo más fácil no, sí, o sea, pero ya aunque Miguel no me... espérate, pidejo ay, dios mío, me espacé ¿qué dice? gritas que hay alguien ahí ¿grito? no, no grites no interactúes no interactúes ¿pero sí viste que pasó algo? sí por dios están pasando cosas chicas realmente están pasando cosas allá yo vi algo allá espérate, mira, cállate ah, qué buen comida ¿oíste? no es por acá ¿escuchaste? pero no corran si escuchan no corran porque me van a dejar sola yo no puedo correr pues tiras del pulque no puedo tirar del pulque es nuevo que... es amiga, ya me la llevo bueno, vamos a darle la vuelta, ¿no? bueno si escuchan algo nada más no, es que nada más no, no, no Valencia, si te espaldas ay, en la madre no, madre, ¿qué es eso? en la ola ¿en Moscú? en un panteón en Puebla no sé ¿sentiste? sí si te espaldas, tal vez yo ya... va a pasar algo por encima de los dos aquí sí alumbran por abajo por... oye, pero... pero, ¿sabes qué? sí sentí como que me aplazaron se siente como pesado de rabia se siente como... ahí pesan abajo, Valencia por la... como que pesa como que pesa como que pesa ahora que entro como nos traje unos ganchos como si te sintieras cansado ¿cómo no se nos ocurrió? no, se ponen todas las ganchas grandes y es que... oye, mira hay niños que acaban de fallecer ¿ya viste? para allá... shhh... ¿escucharon? sí para acá como se deben caminar aquí al lado de mí oye, sí está pesado, ¿eh? ¿ya escuchaste? otra vez sí, están caminando están caminando está aquí atrás te dije ay, Chimena me espacó shhh... dale dice jaja, no inventen a jugar algo de miedo jaja, son muchos debe sentir mucho miedo ya habla hola hola, ¿qué hacen? grita, ¿están ahí? no estamos adentro de un panteón, chicos estamos viendo si realmente pasan con nosotros vamos a darle la vuelta, ¿no? ¿qué les pasa si pasamos a donde? o sea... como... ándale mira, pero por acá pero con respeto, ¿eh? sí, claro no, fíjense aguas con los... no, no voy a necesitar eso aguas con los... ¿quién viene hacia atrás? ustedes con respeto, ustedes saben lo que yo he pasado dale, se enfoca así ya así ya, así ya así ya, así ya pucano y pucano pucano ¿ya viste como si hay niños? pucano 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 Estas son recientes, muy muy recientes de días Ya les dió, ya se fueron de mi live Si, ya se fueron de mi live Aquí está, hasta la temperatura subió en el tercero Bajó, bajó la temperatura Está horriblemente helada Allá en el fondo, alguien Allá en el fondo hay una corriente Hasta la pared Sí Escuchado y visto Ahí está, ahí está, ahí está Al final ¿A dónde? Allá de qué lado, pero no A ver, vamos Ah, sí, ya la vi Allá por el pino Oh, sí es cierto, eh Ahí es la esquina, ¿no? Sí ¿Vieron la sombra? No, está ahí parado Sí, está ahí parado No, está ahí Ya nos vio No manches Si hay alguien, una persona Bueno, no es persona Es... Es algo Ajá A ver, acércate más ¿Te atreverías? ¿Qué es? No sé Vamos a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ala, ahí por el árbol, ¿no? Sí No No A ver Estaba acá Vino caminando desde aquí ¿Dónde está? No, nada No se alcanza a ver, chicos, con el teléfono Aquí hay más tumbas, miren, están muy solas Están como abandonadas, ¿no? Sí No puedo, tengo el teléfono Sí 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 ¿Qué sientes en tu primera experiencia en un panteón? Con una maceta, Valer Pero ya todo está bien Miguel dice, no, así, sin luz, con solo esta, en esa que metes la pata en la maceta Landín, ¿cómo te sientes? Pues bien, fíjate que sí han pasado varias cosas Sí, ¿verdad? Pero todavía por el momento bien Esperemos no empeonen las cosas No puedo enfocar, no puedo enfocar Hay mucha interferencia O sea, aunque está aquí cerca sí, pero Mira, Landín, camina para allá Más allá, no enfoca No puedo enfocar Hay mucha interferencia Y aunque haga el sombre, se pierde Yo te voy a decir, mira, ahí hay alguien, pero sí es Es el Richie Hace rato que estamos por allá, casi acá se veía algo No, en la capilla, el golpesazo que se escuchó Dos golpes, tres Escúchame, ahí, tres, seis, dos, uno en la Los pies lo siento bien pesado Es la sugestión, ¿no? Pues puede ser Puede que uno se sugestione también Dos alejen ustedes dos ¿Quién fue? ¿Qué se oyó? ¿Quién fue? ¿Qué se oyó? ¿Quién fue? ¿Qué se oyó? Nadie ¿Quién fue? ¿Nadie? ¿Yo no fui? No, no fue nadie ¿Se escuchó aquí? ¿Se escuchó aquí? Aquí aventaron una piedra ¿Aventaron algo, no? Sí Hay un montón de caracoles No, 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 no El que no sabe de amores Llorona No sabe lo que es martirio El que no sabe de amores Llorona No sabe lo que es martirio Te lo voy Te lo encanta ¡Amez Sol españo! ¿Se escucha por un muro? Sí, estas son tumbas. Se dice, hay que usar algo más o menos a tu piscada. Pasa un rato para el piscado. ¿Ok? Hombra hacia acá abajo. ¿Dónde? Hacia acá. Seguro vas a sacar algo ahí. Ven, hace para acá. Quita la luz de ahí. Quita la luz. Esperen, voy a sacar la luz. Ah, sí. ¿Qué? Apaga, apaga tu luz. A ver, voy a saber la luz, chicos. ¿Cómo? ¿Cómo apaga? Nada más voy a pasar la primera vez. Apaga, apague tu luz. Perdón, chicos, voy a tener que apagar la luz. Ahí está. Ya se movió. ¿Qué se movió? Aquí, en la capilla por el árbol. Había alguien hincado. Ya van a ver nada. Por más que quiera ver. De hecho, ya no está nada de esa cosa que brilla. Ya puedo prender mi luz. Ay, no puedo prender la luz. No soy yo. Ya. Entonces, ¿quién eres? No me siento. Bueno, soy yo, pero no soy yo. Solo estoy muy importante. Cuidado son las mismas. Dicen por qué ladran tanto los perros, pero de repente empujan los perros. Empezaron a ladrar y ya no callan. ¿Cucharón? No, no. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahí viene la moto para acá. Ahí se lo bajamos para su casa. Pues hemos recorrido ya el panteón. Pasaron algunas cosas raras, pero no sé poder hacer que sí es algo paranormal. No lo podemos saber. No sé si la cámara capte algo diferente. Aquí estoy con unos amigos que son youtubers. Luego les voy a poner sus páginas. Ahora se va a llamar qué fantasma valde. Qué fantasma valde. Explorando. El burro. Bueno. Ahorita despedimos el video. Ahorita despedimos el video. Ahorita despedimos el video. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío ¿Quién trae las monedas? Yo las dejó Ricky Todavía faltan por persinarse Ricky Yo no te dije que las dejé ¿Las dejaste como? Esperen, esperen, ahorita les contesto Es que falta todo Ricky ¿Traigo unas de la camioneta? Creo que yo traigo unas de peso 9, yo pongo aquí ¿Traes a veces ya? ¿Sí? Están allá aquí Ah no, aquí Esta es una tradición chicos, que se hace de persinarse y dejar una moneda 3, 4, 7, 8, traes una moneda Gabriel 1, te traigo el 1 por ahí Para dejar las cosas negativas que se hayan pegado 2, 7, 3, 4, 5, 6, 7, ya Dani Estamos en alta resolución chicos ¿Persinense 3 veces? ¿Pero quién va a agarrar una? No, así Yo con todas Yo con todas estas me voy a personar Sí, y luego se las pasamos 3 veces, 3 veces Pásaselas a Gabriel Me tengo que personar 3 veces con las monedas y pasarlas Es una tradición de aquí Pásaselas al fin Por favor No se ve nada No se ve nada No se ve nada No tengo iPhone No se ve nada 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 Yo sí Yo sí ¿Ya no? Yo sí ¿Qué sientes? Ya no Yo no, pero No, pero pues ya Es el primero que hice sin luces la guardia Bueno pues espero que te haya gustado este video Si pasaron algunas cosas Pasaron algunas cosas raras No podemos este Asegurar, aseverar algo que Pues no sabemos que fue Pero si pasaron cosas raras ¿Verdad Landin? Bastantes cosas pasaron ¿Qué sentiste? Cuando pasó la sombra que vimos y nos quedamos No, porque él y yo vimos una que Justamente volteamos hacia el mismo lado y va pasando una sombra Nos quedamos No, atrás Justo en donde estaban En donde estaban las últimas lápidas que estaban así Las que estaban solitas No manches ¿En el árbol que había? O sea, yo vi claramente como Algo caminó así Caminó así, así, atrás del árbol Yo pensé por un momento que era un perro Pero a la mitad del camino se vio como se levantó Y yo dije, no, esto no es un perro Por eso me acerqué Porque no O sea, no puede ser un perro Y ya no se vio nada Y pues bueno Fue así como llegamos a ese panteón Dimos ahí unas vueltas Pues estamos aquí en Puebla Estamos disfrutando Y pues dijimos, vamos al panteón Ya sabes que si eres nuevo Suscríbete Dale a la campanita Y comparte este video Los que ya están conmigo Dejen su like Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós